¿Qué tal amigos del canal 28? Les saluda José Perales desde este OXO rayado del Mundial de Clubes. Esto es en el cruce de las calles de Enrique Celivas con Canadá en Vista Hermosa. Cabe mencionar que FEMSA es el dueño del club de fútbol Monterrey, así como del OXO, entre otros negocios. Esta cadena de tiendas de conveniencia es la más grande de México, con 18,840 sucursales, muy por encima de sus competidores. FEMSA administra a los rayados prácticamente desde el 2000, luego de que les fueron embargados Hacienda a ABA. De hecho, el actual logo del equipo fue el que le puso precisamente FEMSA, que preside José Antonio Fernández Carvajal, mejor conocido como el Diablo Fernández. En la tienda se pueden ver imágenes del jersey que utilizará la escuadra Regio Montana en el Mundial de Clubes de Qatar 2019, que les generó ventas por un millón de dólares en unas cuantas horas. En la camiseta, el único patrocinador que aparece por reglas de la competición es precisamente OXO, empresa hermana de los rayados. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroba-joseperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre. ¡Gracias!